Hoy en este día quiero dar gracias a todos los que están aquí, principalmente quiero dar gracias a Dios porque me trajo al mundo hace 15 años, me trajo con una familia maravillosa, tal vez no es la familia perfecta que yo soñé, pero es una familia que me ha enseñado respeto, amor y que sobre todo siempre, siempre hay que llevar las buenas cosas y que nunca hay que dejarnos llevar por las palabras bonitas, por las caricias o por aquellas cosas que te hacen sentir feliz, porque eso solamente dura un instante, pero no es para siempre y yo de mi madre le quiero dar gracias porque ella fue una madre soltera que nos sacó adelante, teníamos a nuestro papá, pero él desgraciadamente hace 5 años murió y sé que me quiere acostar, él siempre me está cuidando y me quiere porque yo era su princesa, con o sin corona, yo era todo para él, igual que mi hermanita. Y la verdad sé que tal vez todo esto no es fácil, porque el camino nunca va a ser fácil, hay muchos retos que tengo que superar, tal vez tendré a mis padrinos, a mi mamá, a mis amigos que me ayudarán para pasar estos retos y yo quiero dar gracias a ellos porque me están ayudando, porque en cada momento está mi familia ahí para mí cuando la necesito, gracias a mis tíos que están en Estados Unidos que me apoyan allá, a mi tía que me llevó y bien o mal, ella es mi tía y yo la quiero mucho y a todos mis primos y sobrinos, gracias, gracias por estar apoyándome este día tan especial para mí y espero que todos los jóvenes no seamos, no estemos perdidos, sino que encontremos la luz de Dios para ser una esperanza, para ser nueva esperanza de este mundo, porque tal vez algunos jóvenes están cayendo, pero nosotros podemos continuar luchando y dando buen ejemplo y tratando de superar a nosotros mismos. Yo mi objetivo de siempre es estudiar, tener una carrera, algún día sacar adelante a mi familia y algún día poder tener mi propia familia y le doy gracias a Dios, y Diosito tendrá preparado muchas cosas para mí, buenas o malas, yo sé que Él lo hace por una razón, porque sabe que tal vez lo superaré o tal vez caeré, pero los errores se hacen por dos cosas, tal vez si nosotros cometemos el error, vamos para otra vez o no lo vamos a cometer, Diosito sabe que tal vez podemos superar estos caminos y seguir siendo buenas personas, fuertes personas. Este pueblo es muy chiquito, pero yo sé que aunque seamos así como somos, de todas maneras nos apoyamos entre nosotros. Le doy gracias a todo mi pueblo, porque yo lo quiero mucho y no quiero que nunca, nunca nos pedimos por razones que no tienen sentido. Yo quiero darle gracias a todos los que me están apoyando a mi mamá, y gracias a todos, y que Diosito los bendiga.